Comparece en corte Jorge Luis Serrano, de 45 años, que el pasado 30 de marzo entró a robar junto con Carlos Lázaro Rodríguez, de 35, a una granja en el suroeste del condado Miami-Dade. Serrano y Rodríguez cortaron la cerca de la propiedad Costa Forms del 240-00 de la avenida 162 para llevarse equipos y herramientas valoradas en 4.500 dólares. El video captado por las cámaras de vigilancia del lugar permitieron la identificación de ambos sujetos. Rodríguez fue detenido el mismo día del robo, mientras que Serrano fue arrestado el pasado viernes.